La policía destruyó dos guaridas utilizadas para ocultar personas secuestradas en Guayaquil. Las casuchas servían también como escuelas de sicarios. En estos allanamientos hubo detenciones por varios delitos de nación. Les contaremos detalles adicionales en los siguientes minutos. Bienvenidos a Impacto Semanal. Les contamos, amigos, que el presidente Daniel Novoa dispuso que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de la Policía se trasladen a Manta. Veamos. Ante los hechos violentos registrados en la provincia de Manaví, el presidente de la República, Daniel Novoa, ordenó que la sede del bloque de seguridad se instale en Manta. Le he dado la instrucción al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como la Comandancia de la Policía, de que temporalmente su sede será cambiada a Manta y desde ahí se pelea esta guerra, este conflicto armado interno. El mandatario ecuatoriano señaló que él mismo verificará las operaciones desarrolladas por el alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo en las próximas semanas estaré principalmente en Guayaquil y en Manta, también dándole ejemplo y dándole seguimiento a lo que está pasando y las acciones que van a tomar nuestras Fuerzas de Orden, así como nuestros ministros. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía Nacional se trasladarán inmediatamente a Manta. La alcaldesa de la ciudad manifestó todo su apoyo al presidente Novoa, tanto en infraestructura como logística, para que funcione el bloque de seguridad. Vamos a articular de manera correcta para recuperar la paz de esta ciudad puerto. El presidente Novoa hizo este anuncio durante la inauguración del encuentro de seguridad frente a los grupos de delincuencia organizada. Tenemos que sacar de las garras del crimen organizado a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Y para eso quiero finalizar pidiendo frontal y abiertamente ayuda. El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina manifestó el apoyo del organismo internacional en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Hemos manifestado nuestra disposición como Banco de Desarrollo para que podamos ofrecer de manera coordinada los servicios a los gobiernos, políticas, financiamiento, asistencia técnica, análisis de la data. El evento contó con alcaldes y prefectos del país que ratificaron su apoyo al estado de excepción decretado en siete provincias de la costa ecuatoriana. Y les contamos que miles de chalecos antibalas fueron entregados por el presidente Daniel Novoa a la policía de Guayaquil, Durán y San Borondón. Veamos. En uno de los operativos ejecutados en Jipijapa, Manaví, un policía del GOE fue impactado por un proyectil. Únicamente tuvo hematomas, fue trasladado al hospital, pero como siempre la Policía Nacional, muy respetuosa de derechos humanos, fue aprendido y fue puesto a orden de la autoridad competente. El chaleco antibalas le salvó la vida, de ahí la necesidad de seguir dotando a la Policía Nacional. El presidente Daniel Novoa entregó más de 10.000 chalecos balísticos para las unidades preventivas. Estos 10.500 chalecos que hoy entregamos a la Policía Nacional son de altísima resistencia balística para proteger la vida de nuestros héroes, quienes día a día se juegan la vida por nuestros sueños y nuestro futuro. Ustedes cuentan con todo el apoyo del Estado y el respaldo de una ciudadanía que confía en su trabajo y en su profesionalismo. Tras la declaratoria del conflicto armado interno en enero de este año, se han logrado importantes resultados. Solo en esta última semana, a través de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, el FICE, se ha logrado la liberación de más de 13 secuestrados, 70 detenidos y aprendidos de 21 operativos. Asimismo, la Fuerza de Investigación Criminal, la FIAC, que ha logrado 135 detenciones y aprehensiones y más de 25 armas de fuego, dinero en efectivo incautado. Más de 200 policías han resultado heridos y 8 fallecieron por enfrentamientos con grupos criminales, pero la lucha debe continuar. Pero no vamos a crecer solo en equipamiento. Como institución fortalecida, vamos a crecer en el desarrollo de nuestros conocimientos, de nuestras capacidades, de nuestras actitudes con C, frente al terrorismo, a la narcopolítica, al crimen organizado y en defensa de la institucionalidad del Ecuador. Reconstruir la sociedad no es una tarea sencilla, mencionó Novoa, pero lo importante es la voluntad y el coraje para enfrentar al crimen organizado con más fuerza. Hoy están amedrentados con los golpes que están recibiendo de un gobierno al que no pueden someter, de un gobierno que se ha convertido en la principal fuerza de cambio, de transformación y que tiene el empuje de una juventud que lucha por su futuro. Para alcanzar los objetivos es necesario una depuración en las filas policiales y acabar con la corrupción, expresan las autoridades. Ecuador trasladó temporalmente su centro de operaciones militares y policiales a Manta tras una ola de violencia. El bloque de seguridad conformado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de la Policía ya se encuentra en Manta para delimitar estrategias en territorio y reducir la criminalidad. Así lo señaló el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Es muy importante esta decisión del presidente de establecer un mando de control en territorio. Nos va a permitir tener el análisis y la implementación de las estrategias con mayor agilidad. El ministro aseguró que con el estado de excepción y principalmente con la suspensión de la inviolabilidad de domicilio, la fuerza pública ha logrado golpear a las estructuras criminales y su economía. Tenemos que entender que la violencia es como una onda. Vamos a tener operaciones que son más exitosas, menos exitosas. Esto dará resultados en donde a veces disminuye la violencia, a veces aumenta un poco más. Lo importante es saber que vamos en camino, en el camino correcto para vencer en esta guerra. Con respecto a las cárceles del país, el ministro Lofredo explicó que existe una semaforización y que 12 de los 36 centros penitenciarios cuentan con la presencia del bloque de seguridad. En el resto hacemos intervenciones que duran días o a veces una semana entera y luego volvemos a salir. Pero al momento se evalúa ampliar la presencia militar en otras cárceles del país, ya que seguirían encaletadas, armas, dinero y otros objetos prohibidos. Las armas no están entrando. Lo que estamos encontrando son caletas de armas que ya estaban dentro de las penitenciarías, que están encementadas, en piso, en paredes, a simple vista no se pueden observar y utilizamos hasta radares de penetración para poder dar con estas caletas. Con respecto a la cooperación internacional, señaló que ya se desarrollan operaciones conjuntas, especialmente con los de Estados Unidos, para atacar a las estructuras criminales transnacionales. Nos apoyan mucho con el tema de capacitación, entrenamiento, hacemos operaciones coordinadas con ellos. También aseguró que se les sigue los pasos a criminales de alto valor, como alias FITO y otros cabecillas de las organizaciones catalogadas como terroristas. Y en Manavise decomisó dos toneladas de droga. Revisemos a continuación los detalles. Según la información de los equipos de inteligencia de la Policía Nacional, la droga se encontraba enterrada dentro de una finca en el sector de San Lorenzo, en Manta. Los agentes de antinarcóticos trasladaron los sacos de yute al UVC para su pesaje. Verifican que son 22 sacos de yute, los cuales contenían varios bultos en su interior. Una vez que ya es trasladado al lugar en el cual nos encontramos, se puede determinar que son 874 bloques de sustancias sujetas a fiscalización, las mismas que después de las pruebas de PIPH dan resultado positivo para clorhidrato de cocaína. En las primeras investigaciones, se determinó que este sitio serviría como centro de acopio para el traslado de la sustancia sujeta a fiscalización a otros países vía marítima. Es decir, con las lanchas rápidas o las gofas que son utilizadas justamente para este tipo de envíos. Esta sustancia sujeta a fiscalización presentaba diferentes logotipos, por lo que se está investigando a qué organización narco-delectiva pertenecería. Lo que sí dejó claro el jefe de la subzona es que se logró un importante retiro de droga de las calles. Mega operativos militares se realizan en Manaví debido al aumento de muertes violentas en las últimas semanas. Mediante intensas operaciones militares que se realizaron en horas de la madrugada de este lunes 4 de junio, se llevaron a cabo dos allanamientos en diferentes sectores de la provincia de Manaví, donde alcanzaron resultados positivos y así poder combatir a grupos organizados en esta región de la costa ecuatoriana, tal como lo anunció el gobierno nacional. Aquí funcionará todo lo que es las operaciones para tomar decisiones importantes. El estado de excepción lo que les permite a ellos es entrar, es decomisar armas, es decomisar droga, y eso es lo que se va a continuar haciendo, pero ya en gran medida y con el peso de tener a las autoridades del alto mando policial y del comando conjunto de las fuerzas armadas. El primer allanamiento se ejecutó en la comunidad Mocoral de la parroquia Calceta del Cantón Bolívar. Esto luego de que Inteligencia Militar habría identificado una vivienda en la cual de manera inmediata fue intervenida, logrando la detención de quien la estaban custodiando. Dos pistolas de 9 milímetros, dos granadas tipo piña, tres alimentadoras con munición llena y tres personas detenidas. De manera simultánea, el personal militar ejecutó el mismo procedimiento en el sector de Agua Fría del Cantón Junín, donde tras allanar un inmueble se logró la detención de un sujeto, quien aparentemente tenía bajo su custodia una serie de indicios que fueron decomisados por los uniformados. En ambos casos, las evidencias y los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para que se defina la situación jurídica de los procesados. Se realizan operativos en las provincias de la costa contra el sicariato y la extorsión. El objetivo es reducir estos delitos. Un estruendo cruza el cielo y lo que parece ser caos es significado de cambios. Con cizallas y el gran despliegue de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en conjunto con la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares, explotaron los inmuebles que eran utilizados por delincuentes en el sector de Valerio Estacio, en la cooperativa Nuevo Guayaquil, noroeste de la ciudad porteña. Cada vez que venimos a hacer operativos vemos que comienzan a crecer, es por eso que ya la decisión que hemos tomado es destruir las viviendas, porque mientras si actuamos desde la forma preventiva de pedirles que salgan, lo que vemos es que han aumentado las casas aquí de forma irregular. Asentamientos que según indican las entidades cuentan con documentos irregulares, de 14 domicilios, 7 no están legalizados. Las construcciones que están vacías se está procediendo con el retiro, debido a que no están haciendo uso de la vivienda para un fin habitacional, sino para la delincuencia. Cuando encontramos a las personas dentro del delito florante, como ya ha ocurrido en otros asentamientos, se hace la aprehensión. En lo que va del año llevamos más de 27 personas que han sido detenidas dentro del delito florante por este delito que es de violación a la propiedad privada y uso ilegal del suelo y tráfico de tierras. Algo que nos sorprende justamente lo último es que se han asignado títulos de propiedad a estas viviendas que están en área de riesgo primeramente y segundo que no cuentan con servicios. Entonces hemos pedido a la Secretaría de Tierras que haga la coordinación con el municipio para que den una explicación sobre este tema. Esta es una de las estrategias que utiliza la Policía Nacional para acabar con las bandas delincuenciales. Bandas que en meses anteriores se reunían en este lugar para reclutar y organizar diferentes delitos y que ahora son intervenidas por las fuerzas del orden. Aquí también se entrenaban para el secuestro, para la extorsión, para el asesinato. Por eso es la escuela de sicarios porque aquí les enseñaban cómo realizar estas actividades. Vemos que es un sitio alejado que no cuenta con alcantarillado, agua potable, que es un área de riesgo porque está en las laderas y eso es lo que nos sorprendió ahora de que estas viviendas han sido otorgados títulos de propiedad donde no cuentan con las seguridades porque en caso de un deslave todas estas viviendas van a ir abajo. Entonces la Secretaría de Asentamientos Irregulares va a pedir una explicación al municipio de por qué se otorgaron y cuándo fueron otorgados estos títulos de propiedad a estas personas en un área que no es la apta para vivir. En lo que va del año, más de 40 personas han sido liberadas en distintos puntos del Distrito Nueva Prosperina, logrando la reducción del índice delincuencial. Tenemos 353 delitos menos, 203 muertes violentas menos a lo que va de esta fecha y tenemos grandes éxitos en cada uno de estos. Asimismo, en este operativo se detuvo a cuatro personas, entre ellos un menor de edad que se dedicaba a destruir las cámaras de vigilancia. Los tres adultos pasaron a órdenes de la autoridad. Además, en esta intervención, una casa fue devuelta a sus propietarios originales y 55 motos fueron retenidas por diferentes causas, entre ellas por robo a mano armada. Terreno de difícil acceso, pero nada detiene el accionar de las Fuerzas Armadas y de la Policía que cada día aumentan sus operaciones. Como cual fuego que aviva para velar la seguridad nacional. Los ministros del Interior y Defensa acompañados del comandante de la policía y el jefe del comando conjunto presentaron los avances de las acciones que desarrolla el bloque de seguridad. En este informe se detallan los golpes a la economía del narcotráfico en la semana 22 del conflicto interno armado. En este periodo, la Policía Nacional realizó 6,519 operaciones, dejando como resultado 735 aprehendidos. 2,043 kilos de droga incautadas, 112 carros y 370 motos aprehendidas, armas de fuego y cartuchos incautados, 145 celulares y dinero en efectivo incautados. El comandante de la policía, César Zapata, manifestó que se han abatido a 11 terroristas. Mientras tanto, el jefe del comando conjunto, Jaime Vela, detalló que realizaron 2,373 operaciones con la participación de 23,000 militares con los siguientes resultados de atención. Destrucción de 15 pasos fronterizos, alrededor de 5 toneladas de droga incautadas, 27 pistas clandestinas destruidas, recuperación de 57 retroexcavadoras, 3,300 galones de combustible incautados, armas y municiones decomisadas y el hallazgo de un sumergible con capacidad para 8 toneladas de droga. Además, incrementará a 19 centros carcelarios la presencia de las Fuerzas Armadas. Actualmente están en 12. Se realizan intervenciones esporádicas en las restantes. La ministra del Interior, Mónica Palencia, anunció que se intensifican las operaciones de inseguridad y la lucha contra el crimen organizado en las provincias costeras como Guayas, Manaví, El Oro y Santa Elena, golpeadas por la violencia. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, ha manifestado que la estrategia es afectar la estructura de los grupos criminales y que las acciones se van a intensificar en las semanas que vienen. En medio de la ola de violencia en la provincia de Manaví, con fecha 3 de junio del año 2024, el gobierno anunció una medida que busca contener la criminalidad. Mediante el Decreto 290, el presidente ordenó a cuatro instituciones que ejercen temporalmente sus funciones desde la ciudad de Manta. Estas son Es un cambio definitivamente estratégico y significativo que da cuenta del compromiso institucional en esta guerra interna contra el crimen organizado que, lamentablemente, vive nuestro país. En la Asamblea, los legisladores señalan la existencia de un pacto de impunidad. Veamos. El correísmo y la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, dan muestras de cercanía. En una entrevista se le consultó sobre la posibilidad de conceder un indulto a Rafael Correa si ella asume la presidencia por encargo en la campaña electoral. Respondió. Tenemos que ver si esa justicia actuó bien o actuó mal. Esto no se trata del presidente Correa. Esto se trata de que funcione la justicia para todos los ecuatorianos. El analista Antonio Ricaurte cree que esa respuesta deja en claro que existe un acuerdo entre el correísmo y Abad. Lo que ha ocurrido en las últimas horas con respecto a las últimas declaraciones de la vicepresidenta es, además, muy preocupante, porque estamos viendo que ella, en su afán, en su desesperación de llegar a tener más protagonismo y de llegar a tener más poder, puede pactar con absolutamente todos los sectores políticos y que, además, puede llegar a acuerdos que están totalmente reñidos con la ley. A ese supuesto acuerdo también se suman los asambleístas del correísmo. Presentaron un pedido para que la Asamblea Nacional emita un exhorto al presidente de la República, pidiendo que ante una eventual campaña electoral, Verónica Abad asuma el poder. En lo jurídico cabe esta situación. Valentina Centeno de ADN habla de un supuesto pacto de los indultos entre el correísmo y la vicepresidenta. Es evidente como ya existe una cercanía, existe una agenda establecida que quieren cumplir como dé lugar y nosotros no podemos permitirlo, que la Asamblea Nacional no se preste para perder el control de un país, perder el control de un proyecto político. En la entrevista que ha dado el vicepresidente a Verónica Abad, no ha sido contundente en una lucha contra la corrupción, en lucha contra no permitir ningún tipo de impunidad, y eso sí preocupa. Cree que detrás de ese supuesto pacto está un intento por desestabilizar al gobierno. Y lo que evidenciamos es una oposición incoherente, una oposición desesperada, una oposición que olvida sus causas a costa de desestabilizar a un gobierno. Y que lo que está buscando es que asuma la presidencia a través de artimañas jurídicas, una persona que va a permitir lo que tanto buscan, que es la impunidad. Incluso en el Partido Social Cristiano deslegitiman el pedido del correísmo. Sería tomar parte en una situación que es ajena a la Asamblea Nacional y creo que los exhortos han sobrado en este Parlamento, y hay cosas más importantes que aquello. Y el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, denunció que en la Asamblea se orquestaban acciones contra el mismo presidente de la República. El gobierno insiste en que la Asamblea Nacional le ha declarado la guerra al Ejecutivo. Para Esteban Torres, esto parte de tres bancadas. Por temas electorales, la consigna es atacar, destruir al gobierno y evitar cualquier posibilidad en el caso de que el presidente Novoa quiera ser candidato de elección el 25. A lo que añade que uno de los ejemplos son las acciones del presidente del Parlamento, Henry Kronfle, quien presentó ante la Corte Constitucional un pedido para que se analice las argumentaciones de la objeción total del proyecto de ley reformatorio al Código Orgánico de la Función Judicial. Defiende la reforma. La reforma que plantea es la posibilidad de que los vocales del Consejo de la Judicatura que se encuentren cumpliendo prisión preventiva o en arresto domiciliario puedan acogerse al régimen de licencia sin sueldo. Desde la cartera de Estado se cuestionan las razones. ¿Saben esto los 136 legisladores? ¿A quién se intenta proteger? Desde el Parlamento hay quienes coinciden con lo dicho por el viceministro. No entienden que hay que respetar la Constitución y la ley. Aquí piensan que por ser un ente político las mayorías y los votos mandan y así se ha venido evidenciando en estos días. Así es que no la debemos dejar de lado esta preocupación y debe ser una preocupación del país. Al momento, la jueza sustanciadora del pedido es Teresa Núquez, quien revisará la decisión presidencial, que será discutida a la interna de la Corte Constitucional. El correísmo no consolidó la propuesta para exhortar al gobierno que encargue la presidencia de Verónica Abad ante eventual campaña electoral de Daniel Novoa. La aspiración del correísmo de que el Pleno de la Asamblea Nacional analice un exhorto para que el presidente de la República encargue la presidencia a la vicepresidenta ante una eventual campaña electoral. Por ahora fracasó. La sesión donde eso podía concretarse fue suspendida luego de la denuncia que efectuó el viceministro de gobierno, Esteban Torres, de que en el Parlamento supuestamente se está configurando algo para desestabilizar al gobierno. El funcionario reaccionó. ¿Qué pasó? Entendemos que fueron descubiertos y tuvieron que salir por un lado. Los asambleístas de gobierno dicen que un pronunciamiento sobre eso no cabe en la Asamblea Nacional. La asamblea tendrá que seguir actuando en lo que le compete. Esto no es competencia de la asamblea. Sin embargo, en el correísmo dicen que insistirán. Esa decisión tiene que llegar al Pleno en algún momento. El analista Ramiro Rivera cree que detrás de ese acuerdo legislativo que vincula al correísmo al Partido Social Cristiano y construye, está un posible indulto a Jorge Glass. No hay que tener mucha inteligencia como para advertir que probablemente la moneda de cambio sea el indulto para el señor Glass. Y yo como ciudadano, públicamente, le conmino a la señora vicepresidenta que le diga al país qué compromisos tiene con el señor Correa y con el correísmo. Cuestiona la postura que ha adoptado la vicepresidenta Verónica Abad. Viene una persona con hambres atrasadas del poder a ofrecerle el caos, la turbulencia y la anarquía. Es un acto que merece el repudio de todos los ecuatorianos. Pide mesura a los legisladores y cuestiona los acuerdos que cree. Se configuraron por debajo de la mesa. En la asamblea se denunció que la comisión que se conformó con el respaldo del correísmo, PSC y construye, sería la vía para un juicio político en contra del presidente de la república. Una comisión para analizar el contenido del informe a la nación y que fue conformada con apoyo del correísmo, el Partido Social Cristiano y construye. Sería, según algunos legisladores, la vía para plantear una solicitud de juicio político en contra del presidente Daniel Novoa. Ramiro Vela cataloga a ese como el pacto del agua y el aceite. Cuando alguien quiere buscar, escarbar con objetivos totalmente negativos, lo va a hacer. Pero para eso estamos el resto de los asambleístas, para eso está la opinión pública, para eso está el propio ejecutivo y los ciudadanos. Lo que ha hecho el presidente es cumplir con una norma, un informe a la nación. Repito, un error de la asamblea. Para mí es que se haya conformado una comisión especial cuando había la comisión de régimen económico, que era la que tenía que haber tratado el tema. El asambleísta independiente Pedro Velasco cree que las últimas votaciones y decisiones que tomaron en la Asamblea Nacional confirman que en el Parlamento hay un intento por desestabilizar al gobierno. Lastimosamente no entienden que hay que respetar la Constitución y la ley. Aquí piensan que por ser un ente político las mayorías y los votos mandan y así se ha venido evidenciando en estos días. Así es que no la debemos dejar de lado esta preocupación y debe ser una preocupación del país. Y más aún con los temas de esos rumores que se está hablando del encargo que va a hacerse, si es que eso se da, de la vicepresidencia. También un acuerdo que podría llegar a generar tal vez un indulto en alguna amnistía. Coincide en que esa comisión que analizará el informe a la nación podría abrir la puerta a ese proceso de desestabilización. La comisión supuestamente va a analizar el informe del presidente del 24 de mayo y en ese análisis, entre comillas, que debería ser objetivo, imparcial y técnico, podrían entre comillas irse mirando ciertos incumplimientos y por ahí podrían salpicar, entre comillas, alguna causal de un juicio político. Es decir, no la miremos así tan tranquilamente y hay que ponerle mucho ojo también a la comisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, reaccionó. Dice que cualquier pretensión por cambiar la estructura de las comisiones o llevar a juicio político al presidente Daniel Novoa no cabe en este momento. Las comisiones ya fueron votadas, duran dos años, han sido totalmente configuradas y no se va a cambiar ninguna comisión. Alias Negro Tulio, cabecilla criminal de un grupo de delincuencia organizada, fue detenido en Panamá. La Policía Nacional le responsabiliza de los atentados terroristas del 1 de noviembre del año 2022 en Durán, Guayaquil y Esmeraldas. Julio Alberto Martínez Alcibar, alias Negro Tulio, sería el cabecilla de la estructura terrorista Chone Killers, que nació y hace base de operaciones en el cantón Durán. Él está vinculado en al menos 12 atentados terroristas que ocasionaron varias muertes. Entre los ataques está lo ocurrido el 1 de noviembre del 2022 en dicha localidad. A las 14 horas 46 minutos, se reportó el primero en una unidad de policía comunitaria, donde una uniformada resultó herida. A las 15 y 52 del mismo día, sujetos desconocidos abrieron fuego en contra de un patrullero, asesinando a dos policías que estaban en el interior. Y una hora después, otros individuos acudieron a los exteriores del municipio del cantón Durán e hicieron detonar artefactos explosivos cerca del área de recaudación. El 15 de mayo del 2023, se registró el ataque al alcalde de Durán en su primer día de gestión, Luis Chonillo. Allí fallecieron dos policías más, parte de la custodia del funcionario. Tan solo 15 días después de ese ataque, el 1 de junio se confirmó el asesinato del fiscal Leonardo Palacios. Entre los delitos más recientes a los que se lo vincula a alias Negro Tulio, está el crimen del fiscal César Suárez Pilay el 17 de enero de este año. Pero tras su captura, lo que sorprendió a los agentes de control fue el cambio físico que se evidenció en el rostro del detenido. Por ejemplo, antes tenía el cabello pintado de rubio y bigote. Ahora luce una contextura mucho más delgada que antes, con el cabello color negro y barba. No solo su identidad, sino su fisionomía lo había cambiado con anterioridad. Entonces, es importante que bajo pericias y trabajos investigativos se logró determinar el paradero e inclusive, a pesar de que había cambiado de fisionomía, se logró también determinar. Información policial confirma que desde la clandestinidad, alias Negro Tulio, continuaba liderando las operaciones de los Chone Killers por varios meses desde su salida de Ecuador. Pero la policía y fiscalía estaban tras su pista y con la cooperación de la policía de Panamá, Martínez Alcibar fue arrestado junto a su esposa Alexandra E., quien también es investigada. Ellos estaban en una lujosa casa ubicada en un exclusivo barrio en Costa Sur del país centroamericano, donde además se decomisó dólares en efectivo, celulares y vehículos de alta gama. Con su deportación se suma la lista de cabecillas de bandas capturados y recapturados, como el caso de Fabricio Colón Pico, líder de la estructura terrorista Los Lobos. El pasado 22 de abril, en una hacienda en Puerto Quito, provincia de Pichincha. Colón Pico era el segundo hombre más buscado después de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien permanece prófugo de la justicia luego de su fuga el 7 de enero pasado de la cárcel regional de Guayaquil. Y al volverles, contamos que los testimonios anticipados de Mayra Salazar dieron nuevas pistas del entramado de corrupción en el caso Purga. Y conoceremos quién es Virgilio. Se dice que pagó miles de dólares por la libertad de Jorge Glass. Esto y más en Impacto Semanal. Les contamos, amigos, que habían jueces a la carta y manipulaban la justicia a su antojo. Así lo indicó Mayra Salazar en su testimonio anticipado en el caso Purga. El caso Metastasis evidenció la corrupción en el sistema de justicia del Ecuador, pero más aún, el testimonio anticipado de Mayra Salazar fue la pieza clave para desenmascarar lo que se hizo y deshizo en el sistema de justicia y con lo cual dio la pauta para iniciar el proceso judicial denominado como el caso Purga. Los testimonios anticipados de Daniel S. y Mayra Salazar no solamente se conocieron los vínculos y nexos que pudieron tener otros personajes en las tramas de corrupción generadas en el sistema de justicia, sino también cómo el Consejo de la Judicatura, a través de sus vocales, manipulaban y colocaban jueces a su antojo en diferentes cortes para que puedan manipular los procesos y con ello presuntamente beneficiar a sus amigos. Así lo señaló Mayra Salazar, incluso señalando que el mismo presidente de la República, Daniel Novoa, fue afectado por esas decisiones. El doctor Ronald C. no solo trabajaba para el señor Pablo Muentes, sino que también cumplía las peticiones del señor Javier Muñoz, quien en ese momento era vocal del Consejo de la Judicatura y de su mejor amigo, el señor Roberto G., en las causas judiciales que tenía en contra del señor Daniel Novoa, hoy presidente de la República. Nuevamente en su testimonio anticipado Mayra Salazar recalcó cómo Muentes y Fabiola Gallardo manejaban el sistema de justicia a su antojo y con ello incluso cómo se gestionaron los procesos jurídicos para beneficiar a Muentes en los casos de tráfico de tierras que se generó en la provincia del Guayas, afectando incluso a personas de muy escasos recursos. El juez Ronald C. fue trasladado desde el Cantón El Triunfo hacia San Borondón y ayudó a Muentes en temas relacionados al tráfico de tierras. Lo trasladaron para cumplir con las pretensiones del ex vocal Javier Muñoz. El funcionario era amigo íntimo de Roberto G., ex suegro del presidente Novoa. Son tres temas principales que Mayra Salazar señaló en su testimonio anticipado. El caso del Banco Público con el cual se benefició Pablo Muentes y así también cómo manipuló la Corte del Guayas. La presunta corrupción en procesos de contratación en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el posible tráfico de tierras generado por Pablo Muentes y su primo en contra de varias personas. Una vez que se conocieron estos hechos y durante el tiempo que ha durado la instrucción fiscal en este caso la Fiscalía General del Estado ha solicitado la vinculación directa de 13 personas más al caso Purga, entre los que constan funcionarios del sistema de justicia, ex servidores públicos y militares que están bajo la lupa de las autoridades y que algunos aún están libres pero que ya se ha solicitado, guarden prisión preventiva para evitar a que salgan de la justicia y puedan responder por los delitos que están siendo acusados. Y les contamos que en el caso Purga Daniel S. detalló los pagos que realizó a jueces por su libertad. Ahí mencionó a Virgilio quien coordinó el pago por la libertad de Jorge Glass. Es la primera vez en la que Daniel S. colabora con la justicia. En su testimonio anticipado en el caso Purga, se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía General del Estado. Reveló que no solamente conoce información de cómo el ex vicepresidente Jorge Glass obtuvo su libertad a través de un habeas corpus y que por el cual, aparentemente, a él también le habrían ofrecido quedar libre a través de este mecanismo, pagando cerca de 150 mil dólares. Todo esto supuestamente mediante la gestión de quien fue también abogado de Glass, Cristian Romero, procesado en el caso Metástasis. Me reuní con Cristian Romero, el ex vicepresidente Jorge Glass, en la cárcel 4, que también estaba detenido en esa prisión. Mencionaron que podían tramitar mi libertad, que el costo a través de un habeas corpus sería de 150 mil dólares. Cristian Romero me dijo que el pago de Glass lo tenían coordinado con Virgilio Hernán Hernández. No recuerdo el apellido. Y lo peor de todo es que mientras hacían todo esto, mientras creaban toda esta red de complicidades para usar políticamente la justicia, con jueces descalificados, con gente absolutamente inmoral. Mientras tanto, al correguismo se daba el lujo de decirse gente de manos limpias, de corazones ardientes, de mentes lúcidas, cuando en realidad nunca el país vivió una época de corrupción tan grande como en esos 10 años y medio. Alias El Bellito, como se hacía apodar por sus compinches y amigos, resaltó incluso que rompió el silencio luego de varios años, porque fue extorsionado por varios jueces. Incluso pese a que se encontraba fuera del país en Panamá, lo llamaron a pedirle 70 mil dólares para fallar a su favor y tras negarse a ello, lo sentenciaron. Ante estos hechos, se refirió directamente al ex juez de la Corte Nacional de Justicia, Bayron G., quien actualmente incluso se postula para ser defensor público. Así también se refirió a otros jueces. ¿Para qué, señor juez? Lamentablemente, señor juez, hay cosas que no importa. Si estamos en estado de inocencia, igual hay que colaborar. De ahí va un valor de 150 mil dólares y se ve reflejado en el proceso de fraude procesal con el juez Henry M. A raíz de eso obtuve en la libertad y me reuní con el juez Ramos L., procesado. Empezamos a conversar por el tema del peculado que él llevaba y me solicitó 100 mil dólares para ayudarme en la causa de peculado. Él tiene una condición de testigo protegido porque efectivamente ya ha tenido atentados en contra de su integridad por terceros previo a dar su versión, es más. Ahora entiendo que el nivel de riesgo ahondará un poco más en relación a lo que pueda él aportar. Yo entiendo que esta es la primera información que él da. Daniel S. cambió su estatus ante la justicia del país, pues de ser un empresario con nexos con la corrupción y el narcotráfico, hoy se convierte en testigo protegido de la Fiscalía y pieza clave no solamente para estas investigaciones, pero también para otras indagaciones con las cuales puede aportar información para el esclarecimiento de múltiples tramas de corrupción y delitos en las que puede estar involucrado y así también otras personas que hoy por hoy están bajo la lupa de la Fiscalía. El parlamentario andino Virgilio Hernández dijo no conocer a Daniel S. y negó haber pagado por la libertad de Jorge Glass. Lo dicho por Daniel S. en su testimonio anticipado en el caso Purga, generó una estela de reacciones y más aún cuando se conoció sobre la supuesta reunión que mantuvo con el ex vicepresidente Jorge Glass y su abogado defensor Cristian Romero en la cárcel número 4 de la ciudad de Quito para gestionar un habeas corpus y con ello lograr salir libre a cambio de un pago de cerca de 150 mil dólares y que para beneficiar a Jorge Glass, también Virgilio, era quien estaba gestionando el pago. Me reuní con Cristian Romero, el ex vicepresidente Jorge Glass en la cárcel 4, que también estaba detenido en esa prisión. Mencionaron que podían tramitar mi libertad, que el costo a través de un habeas corpus sería de 150 mil dólares. Cristian Romero me dijo que el pago de Glass lo tenían coordinado con Virgilio Hernán Hernández. Conocidos estos detalles del testimonio anticipado de Daniel S. no pasaron 24 horas para que se den las primeras reacciones. El parlamentario andino Virgilio Hernández, a través de sus redes sociales, dijo que no conoce a Daniel S. y que nunca tuvo una relación con él, pero sí confirmó que conoció a Cristian Romero, abogado de Jorge Glass y del narcotraficante fallecido Leandro Norero. Respecto al abogado Romero, en el 2021, frente a la persecución, contratamos una pericia técnica que ayude en nuestra defensa. Y a partir de esa fecha no he vuelto a saber de él. Que se investigue todo y a todos. Es lo que finalizó en su video diciendo Virgilio Hernández. Esto tras el testimonio anticipado de Daniel S., que habló por primera vez colaborando con la justicia, tras varios años de procesos judiciales a sus espaldas, relacionados en hechos de corrupción que aparecieron desde la época de la pandemia. El metro de Quito habría sido vandalizado a causa de un reto viral internacional. Y las autoridades describieron que fue un acto planificado y duró tres minutos. Veamos. El graffiti en un tren del metro de Quito sería una suerte de reto. El grupo BSK, con el que se han identificado, es una agrupación que opera a nivel internacional, que ya ha incurrido en actos similares en otros metros del mundo, indicaron las autoridades del sistema de transporte. El gerente del metro detalló lo sucedido. El tren, va a salir el tren desde Solanda hasta la siguiente estación, hasta la estación Morán Valverde. Y en este lapso, y ahí está el proceso de investigación que está levantando la fiscalía, porque se acciona algún botón que detiene el tren. Y detiene el tren justo a nivel de donde estaría la salida de emergencia. ¿Qué quiero decir con esto? Es gente que conocía perfectamente cómo funciona el sistema. Y cuando llegamos a la siguiente estación, a Morán Valverde, después de estos tres o cuatro minutos que se detuvo el tren porque alguien accionó el botón, el operador regresa y aquí ustedes van a ver. Ahí está ya grafiteado. Miren, ahí va en cámara lenta y ahí aparece el tren. Ahí está grafiteado el tren ya. La ciudadanía rechaza este tipo de acciones. El metro de Quito emprendió tres acciones ante este hecho vandálico. Presentaron una demanda ante fiscalía por sabotaje, paralización de un servicio público y daño a un bien ajeno. Solicitaron una investigación a la empresa operadora Metro de Medellín y se instaló una mesa de crisis. Se conoció que de acuerdo a los videos, los responsables habrían estudiado previamente el sistema para conocer las rutas de salida, ya que no salen por una estación, sino por un túnel de evacuación. Se prevé instalar un sistema de inteligencia y contrainteligencia ante lo sucedido. Y al volverles, contamos que el gobierno de Joe Biden impuso nuevas reglas ante la migración ilegal que ingresa por el sur de su país. Además, se proponen ventajas para una jubilación más tardía. Esto al volver en Impacto Semanal. El presidente Joe Biden suspende la entrada a Estados Unidos de los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera sur. Esta y otras noticias en el siguiente resumen. Veamos. A partir de ahora rigen nuevas reglas para quienes desean emigrar de forma ilegal a los Estados Unidos, pues el presidente Joe Biden presentó su nueva orden migratoria para restringir el asilo y con ello evitar el masivo ingreso de migrantes que se ha registrado en los últimos meses. Los que vengan de forma legal, por ejemplo, teniendo una cita y llegando a un punto de entrada, todavía tendrán disponible la opción de asilo. Pero si un individuo decide no hacerlo o así, deciden venir sin permiso y contra la ley, no recibirán asilo y no podrán quedarse en Estados Unidos. Según cifras oficiales entregadas por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, en el 2023 se registraron 140 muertes en los diferentes pasos migratorios y hasta marzo de este año la cifra ha llegado a 20 fallecidos. datos preocupantes que incrementan día a día, pues muchos caen en manos de coyoteros que los abandonan en el desierto a su suerte, sin agua, sin alimento, en condiciones precarias y con el riesgo incluso de perder la vida. Líderes mundiales y veteranos de guerra conmemoraron este jueves en las playas del norte de Francia los 80 años del desembarco del día D para liberar a Europa de la ocupación nazi. El hecho fue un momento clave de la Segunda Guerra Mundial, que sirvió para frenar a las tropas de Adolf Hitler. Los invitados de honor fueron alrededor de 200 veteranos sobrevivientes. El número ha ido disminuyendo con el pasar de los años, con la mayoría al menos en torno a los 90 años y algunos con más de 100. Este podría ser el último gran aniversario en el que estén presentes. El deslave se registró en la entrada del parque Shaoing, ciudad de Kelun, en Taiwán. El incidente, captado en video, muestra cómo el terreno se desmorona en cuestión de segundos, generando nubes de polvo y escombros. Los visitantes del parque huyeron del sitio en un intento desesperado por ponerse a salvo. Una mujer que grababa muy cerca apenas se salvó de morir aplastada por las enormes rocas que caían frente a ella. Grandes secciones que se desprendieron de la ladera de la montaña aplastaron al menos 11 vehículos, entre ellos 10 automóviles y una motocicleta que se encontraba en el lugar. Las autoridades informaron que ocho personas escaparon solas y dos fueron hospitalizadas con heridas leves. Preste mucha atención porque los requisitos mínimos para la pensión jubilar se mantienen. Pero habrá incentivos para quienes cumplan mayores años de aportación. Estas son las imágenes. La edad de jubilación es y seguirá siendo 60 años con 360 aportaciones, pero el IES advierte la necesidad de reestructurar el sistema de jubilaciones para garantizar su sostenibilidad a futuro. Busca lograrlo mediante incentivos como premiar a la jubilación tardía. Sí, me parece bien. Sí, porque igual es un beneficio para la gente que está por jubilarse. ¿Usted, por ejemplo, aceptaría quedarse un poco más de tiempo aportando si va a recibir un valor adicional? Sí, sí, yo sí. Lo haría, sí. ¿65 o 70 años? Los años no. Lo importante es cuidarse en la salud para llegar a los años que uno quiera tener. Quienes se jubilen a los 65 o 70 años de edad de manera voluntaria recibirán un mayor porcentaje en sus pensiones como ocurre en otros países. La verdad que ya de mayor me he afiliado porque insistencia de mis hijos porque de repente puede necesitar una emergencia. Con la edad usted sabe que de repente puede venir cualquier tipo de enfermedad. Entonces tengo apenas poco tiempo de afiliado. ¿Cuántos años? Tengo como año y medio, no tengo más. En los próximos dos meses se tiene previsto realizar mesas de análisis en ocho provincias del país a fin de replantear las jubilaciones. Para que ustedes tengan una idea, las jubilaciones tardías en España se premian a razón de 12.000 euros por año. Si usted se jubila un año más tarde, el Estado le dice, ok, no va a ser a los 65 o a los 66, tome 12.000 euros. Ah, no quiere 66 o a los 67, tome 12.000 euros más. Ecuador tiene un poco más de 500.000 jubilados a quienes se les paga mensualmente alrededor de 400 millones de dólares. Hoy en día, si una persona se jubila en Ecuador, podría aspirar una pensión mínima de 230 dólares y una máxima de 2.530 dólares mensuales. Les agradecemos por su atención y les esperamos en el siguiente programa. Todos los sábados a las 13 y a las 20 horas compartimos las noticias de Impacto Semanal. Hasta entonces, buenas horas.